Que todo amigos, amigos del Face, amigos de YouTube, público general, colegas. En esta ocasión traemos a dar una explicación de un detalle que tiene un cliente, un cliente que ya lo habíamos atendido en alguna ocasión en un pasado. Él ya me había traído su espiga al lado de rueda para intercambiarla. Él me trajo la flecha y nosotros le intercambiamos la espiga. Incluso yo se la vendimos. ¿Por qué? Porque tronaba el dar la vuelta. Tenemos el caso que es un Audi A4 modelo 2013. Es turbo, vaya. Y es motor 2 litros. Y cuenta con un detalle en particular que tiene un problema de vibración. El carro empieza a zangolotearse a la hora de acelerar. Ya notamos que su pieza tiene juego en su interior. Entonces es indicio de que el tripoide ya se dañó. Me comenta el cliente que en algún momento ya lo había cambiado él, pero se intercambió en genérico. En este tipo de piezas, como es un carro especial y el cliente lo ocupa prácticamente para correr. Ahora sí que debe tener como unos 250 caballos o un poquito más. Un aproximado de 280. Como el cliente lo ocupa para correr, necesita uno instalarle lo que es el tipo original en cuestión de tripoides. Entonces, aquí ya contamos con el cubrecollo nuevo, las abrazadas de metal, la grasa y contamos con el tripoide original. ¿Cómo vamos a checar un tripoide original, amigo? Más o menos se alcanza a ver ahí, pero debe de venir seriado. Los rodillos deben de venir seriados y se ven completamente diferentes los diseños de un tripoide original al de uno genérico. Aquí ya lo tenemos. Viene seriado, viene incrustado, vaya. Y la clasificación es CW, que es equipo original para lo que es equipo de Audi. Audi, Volkswagen, SEAT, todo eso. Este tipo de tripoide no nada más le queda al Audi, al Audi A4. Le queda la Sharap Turbo, le queda al Jetta importado 1.8 Turbo. También le queda al Neon SRT4. Y siempre yo recomiendo a todos mis clientes instalarles el tipo original en cuestión de este tipo de tripoides. Mencionamos el dato que es una pieza virgen. Es semi nueva y la pedimos con nuestro proveedor, ya que no la teníamos de momento, pero el cliente me la trajo ya de ayer. Hoy ya llegó a su pieza y ya vamos a proceder a instalarlo. Punto muy importante, amigos. Que es, una vez abriendo cubre polvos de este tipo, que son originales, es necesario cambiarlos por unos de buena calidad, más flexibles. ¿Para qué? Para evitar que salga un poco de aceite o grasa, vaya, sobre las orillas del cubre polvo. Entonces, en un momento más vamos a dar la demostración de cómo intercambiarlo y cómo checar este tipo de detalles, que es para corregir el problema de vibración. Seguimos amigos con el video, el primer paso que hay que hacer es volar la abrazadera. Estas abrazaderas son desechables, ya no es necesario utilizarlas porque una vez abriéndolas ya no sirven, vaya. Entonces, giramos aquí la flecha y procedemos a volar lo que es la abrazadera pequeña. Vamos a separar esta pieza con el desarmador. Vamos a separarla y aquí ya la tenemos. Punto muy importante, no hay que andar batallando con los cubre polvos, como son desechables, una vez abriéndolos, hay que, este, yo prefiero vaya a tronarlos para no estar batallando. Entonces, que vamos a hacer, con una cegueta, con lo que tengas a la mano, con lo que te acomodes, vamos a proceder a volarlo. Aquí ya lo tenemos y lo separamos. Entonces, que vamos a hacer amigos? Vamos a retirar la mayor cantidad de grasa posible para que tengamos visión sobre la piel. Y ahorita vamos a mostrar, este tipo de piezas tiene unos toques que le marcan de fábrica. Más o menos, aquí se puede ver amigos. Más o menos, ahí se puede ver amigos. De hecho, en estos puntos los marcan de fábrica, este tipo de puntos. ¿Para qué? Para hacer como un tope. Pero esto nada más sirve para, a la hora de estar uno armando la flecha. No es necesario que tenga el tope. Ahorita vamos a volarlo, para poder sacar el tripoide sin lastimarlo. Obviamente, este tripoide ya no sirve, pero cuando hacen mantenimientos preventivos, es mejor volarlos y así uno se evita de broncas. Es que se llegue a volar el tripoide porque luego se forzan, se forzan este tipo de piezas a la hora de unos estarlos manipulando. Aquí ya se puede ver más, más lo que son los puntos amigos, que marcan de fábrica, que son unos pequeños topes, nada más. Entonces, hay piezas que no los llegan a traer y no por eso se andan desflechando. Simplemente sirven para el armado a la hora de la flecha. Si uno lo desvanece y lo deja así, no le pasa absolutamente nada. Entonces, procedemos a desvanecer los topes de fábrica. Más o menos ahí ya lo tenemos desvanecido. Vamos a checar si ya sale. Y aquí ya tenemos la pieza suelta. ¿Cómo vamos a checar un tripoide que está dañado? Vaya, ahora sí que lo limpiamos lo más que se pueda. Y sobre eso, vamos a proceder a checar el desgaste hacia los lados. Este tiene movimiento. Este tiene un poquito menos de movimiento, pero también tiene. Y este igual tiene desgaste. En este tipo de carros, como son muy sensibles, como son carros o autos, vaya, de alta gama. Es muy importante tener al 100% estas partes. Si se dan cuenta, amigos, aquí ya este tripoide ya está desarmándose. Está a punto de tronarse. Pero ya, ya sobre este detalle que tiene, si se dan cuenta ya se mueve hacia los lados. Aquí es donde ya cuando está sobre la pieza y sobre el carro, produce todo el movimiento que es el sanguayoteo o lo que es el problema de vibración. ¿Qué vamos a hacer, amigos? Vamos a retirar la grasa. Vamos a retirar la grasa de la copa. Vamos a mostrar el proceso que hacemos. Simplemente la retiramos. Y con un poco de trapo, unos trapos que tengan ahí a la mano, se puede limpiar la pieza. ¿Para qué hacemos esto, amigos? Para checar que la pieza esté en buen estado. Si todo está bien, simplemente vamos a cambiar lo que es el tripoide. Y si no, igual se tendría que reemplazar la copa. Pero eso lo vamos a ver, ya que tenemos aquí la pieza perfectamente limpia. Mostramos amigos, uno con el dedo, con el dedo vamos a pasarlo sobre la superficie donde trabaja el rodillo. No tiene desgaste, está trabajando perfectamente en su posición. Aquí lo marca y estamos checando y no tiene desgaste. Simplemente es el problema del tripoide, que ya está prácticamente dañado. Entonces, ¿qué hacemos, amigos? El siguiente paso a seguir es retirar el seguro. Vamos a acomodarnos con las pinzas de seguro. Y vamos a retirarla. Este hay veces que sale normal, hay veces que sale con unos golpecillos. Este ya no sirve, lo podemos sacar pegando el rodillo. Pero el nuevo no lo podemos instalar de esa manera. ¿Por qué? Porque son... Ahora sí que rodillos muy delicados. Este es un tope nada más. Mostramos que este tope ya está un poquito flojo. Vamos a corregirlo. Vamos a cambiar este seguro. Y vamos a proceder a ya dar el procedimiento del armado. Aquí ya tenemos el cubre polio nuevo, amigos. El siguiente paso a seguir es instalarlo. Estos entran en vuelta. Ya contamos con su seguro nuevo, que es el tope. Vamos a instalarlo para que quede en perfecta posición el tripoide. Aquí ya lo tenemos. No debe de moverse el tope, debe estar firme. Entonces, siguiente paso, amigos. Vamos a mostrar que el tripoide tiene un pequeño desnivel en esta parte. Este va hacia la flecha. Y la parte plana, como se pueden dar cuenta, va hacia el seguro. Entonces, lo instalamos. Entra un poquito a presión. Muy importante, muy importante checar el... Un pequeño dato. Procedemos, amigos. ¿Qué vamos a hacer? Para no pegarle en esta posición y lastimar el rodillo, vamos a abrirlos un poco, sin desarmarlos. Y con un cincel, podemos darle unos lleguesillos en esta parte. Unos golpes ligeros. Y sin ningún problema, vamos a instalar lo que es el tripoide. No le va a pasar nada. Yo lo oye cuando ya toca. Y en este momento procedemos a instalar ya lo que es su seguro. Este estaba en buenas condiciones. Decidimos dejarlo. No hay ningún problema. Y aquí ya tenemos asegurada lo que es la primer parte. Más o menos alineamos el cubre polo y procedemos a lubricar la cosa. Siguiente paso a seguir, amigos. Vamos a calcular cuánto es lo que lleva este tipo de piezas en cuestión de grasa. Ya que tengo varios colegas mecánicos que tienen duda y también clientes de cuánto es lo que debe de llevar de grasa. Yo calculo que este tipo de piezas de 250 gramos a 280, 300 gramos de grasa exageradamente. Entonces vamos a calcularlo. Esta pieza debe de ir bien, bien, bien copeteada. Y vamos a ver más o menos cuánto. Cuánto es lo que debe de llevar esta pieza. Vamos a instalar su tercer bolsa. Cada bolsa tiene 90 gramos. Más o menos lleva tres bolsitas de 90 gramos. Bien, amigos, con el video mencionamos el dato que ya instalamos 270 gramos de grasa. Ya está copeteada la pieza y vamos a proceder ahora a ensamblarla. Es muy importante no desesperarse con este tipo de rodillos. ¿Por qué? Porque como son de rodillos flotantes todo el tiempo están sueltos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que vamos a hacer es guiarlos. Guiarlos sin desesperarlos. Pues poco a poco van entrando. Aquí ya tenemos uno. Ya tenemos el segundo. Y vamos a guiar lo que es el tercero. Vamos a checar el dato que con 270 gramos es más que suficiente. Exageradamente 300 gramos para que quede bien, bien, bien copeteado. Igual podemos instalar el excedente un poquito de grasa que le faltaba. Y sobre eso ya nos vamos a dedicar a armar la pieza. Muy importante alinear lo que es el cubre polvo sobre las bases de la pieza. No equivocarlos porque luego uno se equivoca y pone esta parte aquí y esta aquí. Y luego el cubre polvo no sella. Llegamos amigos, hacemos una pre limpieza. ¿Para qué? Para evitar que se nos resballe lo que es la abrazadera metálica. Más o menos llegó aquí. Tenemos aquí un pequeño truco que es marcar un diente un poquito antes. Retirar aquí lo que es el cubre polvo y ajustarlo un poco más. Con esto vamos a hacer y vamos a generar un sellado perfecto. Igual nos ayudamos con un desarmador. ¿Qué vamos a hacer aquí amigos? Generar más presión. Entonces hacemos el apriete con las pinzas normales y cerramos, sellamos. Vaya con las pinzas especiales. ¿Y qué hacemos? Es hacer un sellado perfecto. Siguiente paso amigos. Es calcular más o menos la posición de trabajo del triboide. Y retirar lo que es el excedente de aire. Entonces por último paso vamos a reinstalar ya su abrazadera. De metal. ¿Qué hacemos? La llevamos de más que se puede y con las pinzas especiales sellamos. Con esto amigos concluimos el video. Ya tenemos aquí la pieza limpia pintada para evitar que haya corrosión. Que se oxide vaya. Ya tenemos la pieza sellada. Perfectamente sellada. Con su cubre polvo nuevo. Esta ya la habíamos dado a un servicio anteriormente. Y hoy simplemente le vamos a corregir el detalle de la vibración que tenía aquí el cliente. Bueno, queremos recordarles el dato que somos especialistas en este ramo. En el ramo de las juntas homocinéticas. Y queremos invitarlos a gente que tenga este mismo problema en sus vehículos. Que es vibración a la hora de acelerar. Que es un zangoloteo. Se empieza a mover el carro. Uno suelta acelerador. Y automáticamente se le quita la vibración. ¿Qué quiere decir con esto? Que como a la hora de vibrar el carro. Uno involucra la tracción. Se involucra en lo que es cuestión de hipoides y copas. Ahora si que inconveniente a junta homocinética. O referente vaya. Somos Thomas y Billions. Somos los expertos en este ramo. Y damos asoría personal a todos nuestros clientes. Sin ningún problema. Igual mandamos cualquier parte. Cualquier tipo de pieza de junta homocinética. A cualquier parte de la república. Atención gracias. Y seguimos al orden. Saludos a todos.